El 4 de enero de 2008, por primera vez en su historia, se cancela al Rally Dakar por temor a ser víctima de un atentado a su paso por Mauritania. El 5 de enero de 1932 nace Chuck Knob, entrenador estadounidense de fútbol americano, que sirvió como entrenador de los Pitbull Steelers en la NFL de 1969 a 1991. El 5 de enero de 2013 fallece Pierre Cogan, ciclista francés que compitió entre la década del 30 y la década de los 50. El 7 de enero de 1985 nace Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1. El 7 de enero de 2004 se crea ESPN Deportes, que emite eventos en español, propiedad de Walt Disney Television, dirigido a la comunidad hispana estadounidense, realizadas sus emisiones desde Ciudad de México, Los Ángeles y Bristol. El 7 de enero de 2009 fallece Pascal Terry, piloto de motociclismo francés, el nació en 1960. El 7 de enero de 2013 en Suiza, Lionel Messi gana el cuarto balón de oro sobre Cristiano Ronaldo y Andrés Diniesta, superando así a Joan Cruyff, Marco Biden, Marco Van Basten y Michael Platini en el número de trofeos, eso en ese momento. El 8 de enero de 1971 nace Jason Gamby, béisbolista estadounidense. El 8 de enero de 1975 nace Jeremy González, béisbolista venezolano. Muere en 2008 al ser impactado por un rayo mientras estaba en un lago.